El Instituto de Investigación Sanitaria en Cliva, perteneciente al Hospital Clínico Universitario de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, han firmado un convenio de colaboración para impulsar conjuntamente, durante al menos los próximos cuatro años, la investigación y la innovación biotecnológica. El acuerdo, cuya primera convocatoria saldrá antes de verano y estará dotada con 80.000 euros para proyectos de Imas, Demas y Conjuntos, facilitará el contacto, los proyectos y los programas comunes entre investigadores de sendas instituciones. Nosotros tenemos distintas áreas de prioridad, como son la medicina de la fertilidad, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el metabolismo y el daño orgánico, pero también tenemos experiencia en genómica, en ciencia de datos y creo que la aportación de la Universidad Politécnica a estos proyectos que vamos a generar como colaboración específica va a ser un impulso para ambas instituciones. La Universidad Politécnica de Valencia, que promueve el programa UPV Clinic, desde la Oficina de Transferencia de Conocimiento UPV Innovación y el Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia, formaliza de este modo el trabajo que, de manera individual, varios de sus investigadores llevan tiempo realizando con profesionales del INCLIVA. Se trata de poner juntas a distintas disciplinas, hoy todos los retos científicos son multidisciplinares y además generar transferencia que repercuta directamente en el bienestar de la sociedad y desde luego hay una cosa que siempre digo, estamos asistiendo a una revolución que no vemos, que es esa llegada de las tecnologías a la medicina que va a producir sin ninguna duda un salto importante en la esperanza de vida de las personas. Gracias.